¡Epa! Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Moviendo la cintura ¡Oh! Con movimiento sexy ¡Oh! Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Llegando bien arriba Moviendo la cintura Así me gusta, sigan Con movimiento sexy ¡Oh! Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así Levantando las manos Así, así Moviendo la cintura Así, así Con movimiento sexy ¡Oh! Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así Así Levantando las manos Así, así Moviendo la cintura Así, así Con movimiento sexy Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti ¡Oh! 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 Quiero bailar junto contigo mi amor Quiero bailar junto contigo mi amor Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Quiero bailar junto contigo mi amor Ruido, ruido, sí Saludemos al dron Esta es la peatonal 83 en enero 27 de enero 2018 Ahí va, eso Saludemos al dron